de la selección guatemalteca de fútbol, ya lo decía justo cuando le daba la introducción a mis compañeros, viajarán a las 4 de la mañana rumbo al aeropuerto y después su destino a la Unión Americana. Milton, novedades de selección hoy en el tema logística. Bueno, pues ya listos, ya todo está prácticamente hecho para poder viajar. Van a salir muy temprano a eso de las 4, 4.30 del proyecto Gol, para salir con rumbo a los Estados Unidos a las 6.25. Estas imágenes son de hoy, cancha sintética para el trabajo del azul y blanco. Sí, sí es correcto, el último entrenamiento prácticamente que realizó hoy el combinado Chopin a cargo de Luis Fernando Tena, ya definiendo pues algunos detalles y por supuesto nosotros el objetivo principal, poder darle persecución a la pizarra de Tena y ya tenemos por ahí un once que quizás sufriría algunas modificaciones, no del parado, sino de algunos nombres en cuanto a lo que les presentamos ayer, siempre mencionando Pedro, Flaquito, Milton, amigos en casa, que seguramente esto todavía podría tener alguna otra variante. De las cosas interesantes, rara vez Guatemala ante selecciones sudamericanas, su estadística le favorece. Sí. Y les voy a explicar, ayer colocábamos un datito que nos envió Sergio Rivera, Chejito, fue compañero tuyo, en selección Sergio Rivera, hoy nos está viendo fijo, es seguidor de área grande. Entonces estuvimos ahí detallando algunas cosas y hay que sumarle el juego de Guatemala-Colombia en los Panamericanos del 87, porque iban con selecciones mayores, ahora ya cambió todo con selecciones con límite de edad. Entonces, con ese resultado que ganó Guatemala 2-0, resulta que Guatemala, sus números están sobre los triunfos colombianos. Rara vez le puedo decir que Guatemala está sobre una selección sudamericana en el historial de triunfos y en esta ocasión sí se aplica con la selección nacional. Ya vamos a enseñar los datos, sumamente interesante. Pero bueno, antes de ir con la probable, que sé que es lo que la mayoría está esperando, vamos a escuchar a Rubio Rubín, ya pensando en el juego que viene contra Colombia, todo esto que conlleva enfrentar a una selección que tiene un problema. No solo el poco tiempo con el modo técnico, poco tiempo de trabajo, sino también la escasez de gol. Es un equipo que no hace goles ni en los entrenamientos. Y es que no lo digo tratando de utilizar una frase para decir que Colombia está muy, muy mal. No, es que así lo refleja el dato. En el último entrenamiento, 15 remates a portería de sus hombres más avanzados en su línea de ataque y solo un gol en el trabajo último que tuvieron. Entonces, y aparte los anteriores juegos, te va indicando que Colombia tiene un problema y es precisamente el no hacer gol. Pero bueno, escuchamos a Rubio Rubín, esto es lo que dice el delantero del azul y blanco. Preparados para Colombia. Tengo una gran oportunidad alzado y pues con toda la confianza con este grupo y sabemos que va a ser un partido difícil, pero con la mentalidad positiva y eso es lo que tomamos de este micro. Pues sí, Colombia es un fuerte rival. Saben los jugadores la calidad donde juegan en Europa y pues sabemos que va a ser un partido difícil, pero intentamos entrar con la mentalidad de que podemos jugar contra ellos y yo creo que pues vamos a crecer como equipo y tenemos una gran oportunidad alzado. Sí, claro, yo creo que estos partidos los ayudan mucho para estar bien preparados para los partidos que vienen en marzo. Especialmente conmigo, pues yo quiero crecer más con la quema, con mis compañeros, especialmente con los jugadores que no conoces mucho, ¿me entiendes?, porque no juegan en la Liga de Guatemala Nacional aquí. Y pues sí, con toda esa quema y estando bien. Bueno, ahí están las primeras palabras de Rubín esta noche para ustedes, pero también habló de la exigencia de estos juegos. Contra Honduras era exigente, no lo dudo, pero ante Colombia creo que viene a ser tal vez la selección más compleja junto con México que han enfrentado en este 2022. De las exigencias para enfrentar al rival, de esto también nos habló Rubín. Bien, yo creo que viene, claro que nosotros queremos ayudar al equipo, queremos crecer y la verdad que tenemos dos partidos con gran oportunidades y jugando contra Colombia no es un partido que todo lo tiene, ¿me entiendes? Es un partido que va a estar bueno, que van a haber muchos buenos jugadores y podemos medirlos como son el resto del mundo. Un equipo con Colombia que a lo mejor ahorita está en el Muleal, que no está, pero sabemos que necesitamos ver a esos jugadores y también saber qué queremos hacer como ellos. Y jugar con las ambiciones y al mismo tiempo crecer el equipo de la selección de Guatemala. Rubio, en lo personal creo que es un reto para vos regresar al gol. Sí, claro. Yo creo que aquí tengo mucha confianza en el equipo, confianza en los profes y pues también tengo la confianza en mí de regresar al gol. Sí, eso es lo que quiero. Pues sí, yo creo que lo más importante es que la gente esté con todo el apoyo, ¿me entiendes? Sabemos que va a ser unos dos partidos difíciles, queremos ganar, sacar buenos resultados y no solo eso, crecer como equipo y tener crecer esa quema. Bueno, ¿qué esperamos de Rubín, Raúl? ¿Goles? Sí, yo creo que es lo que anda buscando Luis Fernando Tena porque, bueno, tenemos a Darwin Long, ya que ha venido jugando, que ha venido haciendo goles, ya lo ha visto más seguido que a Rubín, pero Rubín en su equipo casi no ha jugado. Eso es lo que muchas veces no comprende uno, pero estos partidos son para eso, para ir viendo jugadores, para darle confianza a los jugadores que él ha convocado en este momento. Yo creo que Rubín tiene hoy toda la posibilidad de poderlo hacer. Acerca de Darwin Long, ya tendremos novedades. Milton la comentará más adelante esa información acerca del refuerzo del equipo del Xalajú Mario Camposeco que viene desde Costa Rica. Bueno, escuchemos ahora a Óscar Santis. También habla del rival en turno para la selección nacional, el conjunto colombiano. Pues la verdad, algo lindo, algo que todos queremos. Nosotros como jugadores estamos muy ilusionados con estos dos partidos que vienen en esta fecha FIFA. Esperamos hacer las cosas de la mejor manera para poder llevar a cabo todo lo que nosotros queremos. Sí, vamos a trabajar de la mejor manera, vamos a poner todo nuestro empeño dentro de la cancha, dentro de los entrenamientos para que podamos tener esa oportunidad de poder salir de inicio de nuestros encuentros. Pues hay muchas cosas, ¿verdad? Vamos a hacer bien las cosas, nuestros entrenamientos, nuestras oportunidades que nos den para poder venir y tomar esa confianza del profesor y poder hacer lo que más me gusta, ¿verdad? Poder asistir y poder aportar mi granito de arena para la selección. El primer partido pues significa mucho para nosotros. Vamos a saber de qué estamos hechos, de qué estamos preparados, ¿verdad? Poner todo nuestro empeño y poder hacer lo que más nos gusta, poder disfrutar esto, ¿verdad? Como siempre nos han dicho. Me gusta más la unión, el sacrificio que tiene cada uno de nuestros compañeros y poder, la verdad, darle una alegría para nuestra afición. Sí, la verdad, siempre nos han demostrado ese cariño, ese apoyo a nosotros, que nos encanta ir a jugar a Estados Unidos, porque siempre nos sentimos en casa, esa afición que siempre nos respalda y eso es lo lindo. Bueno, y la selección partirá muy temprano, como ya más o menos estábamos adelantando. Este es el itinerario, esto es la manera en que la selección nacional estará mañana desde muy temprano. A las 4.30 van a salir del CAR, de ahí del centro de alto rendimiento. A las 6.25 sale el vuelo desde el aeropuerto internacional Aurora, obviamente en nuestro país, con destino a Houston. De ahí se trasladan a Newmark, New Jersey, en Estados Unidos. La llegada es a las 17.05, horario local, que serán 17 menos 2, son 15 horas, hasta las 3 de la tarde. Imagínate, van a volar desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Sí, tienen que esperar conexión, entonces ahí es donde estará más tiempo para luego irse directamente a New Jersey. Houston, New Jersey, ahí estaría la vía. Guatemala-Houston, ¿verdad? Sí, Guatemala-Houston. No se podrá conseguir vuelos más directos para que no sean tan largos, son 15 horas. Yo me imagino que hacen el esfuerzo, seguramente debe ser la prioridad, porque pues obviamente es importante el descanso, o no sé si tengas otra información. No, 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 es que no, no son 15, flaco, porque son 6 de la mañana y llegan a las 3 de la tarde. Lo que pasa es que tal vez te confunde que son 17 horas. Pero imagínate viajar 10 horas, por ejemplo, ya es desgastante. Máximo, tienes que permanecer en un aeropuerto 2, 3 horas, te desgaza mucho. Sí, el problema también, Raúl, es la conexión directa, a veces no es tan fácil conectar Guatemala directamente a varias ciudades de la Unión Americana. Y pasa por el organizador de los juegos, recuerden que los que organizan los partidos ponen la boletería y ellos son los que hacen muchas veces la ruta. Pero me parece que está en un rango aceptable, Raúl, tampoco estamos hablando que son 20 horas de vuelo, me parece que es un rango aceptable. Ahora, vamos, vamos con esta probable, pero siempre menciono que en este momento nos llega información y hace un momento hablábamos con Sandy y pareciera que tendremos otra. Esta no es definitiva, pero bueno, esta se manejó por la tarde con Sandy y el grupo de área, Nico Heguen en la portería, Pinto Gordillo, Morales y Ardón, Castellanos y Saravia la doble contención, adelante Galinto, Cuilapa, Santis que estaría no en su posición habitual, sino jugando por el otro lado y Rubio Rubi. Yo se lo decía incluso a mis compañeros en radio, que yo no soy partidario, que cuando no ha jugado en otros encuentros un futbolista de selección en una posición que no es habitual, no es bueno hacerlo cuando enfrentas una selección como la colombiana. Y yo no estaba tan de acuerdo que Santis entrara por el otro lado, porque en el sector de Mejía sabemos que ahí existe Overbooking, está Mejía, está Santis y está Kimi. Entonces ahí en ese lado de extremo por derecha, ahí es donde más gente hay para la opción del Profetena. A ver Raúl, que de inmediato creo que tendrá una idea diferente a lo que demostramos, no es que esa sea la definitiva, pero fue la que más o menos se manejó por la tarde. Y Sandy me informa hace un momento, justo cuando escuchábamos a Santis, que recibió información de otra que bien podría ser la más cercana para que salga al campo y enfrente a Colombia. ¿Cómo viste esta Raúl? Pues en defensa me parece que hay otros jugadores que andan tal vez en mejor momento. Te hablo, por ejemplo, Samayoa. Para mí me gustaría mejor Samayoa Gordillo que Gordillo Pinto. Pinto no ha andado últimamente en comunicaciones, pero como te repito, ahí es el que manda Estena. Ahora, adelante creo que el poner a un jugador a pierna cambiada como Santis también le puede dar un buen resultado. Ya, igual. Aunque no haya jugado ahí. Aunque no haya jugado ahí. Ah, bueno. En comunicaciones se se rota, por ejemplo, por lapsos del partido. A veces vemos que cuando está... Pero no es su posición inicial del encuentro. Claro. Cuilapa igual. Hay momentos donde aparece por lado izquierdo a pierna cambiada y también le ha dado mucho resultado. Aunque en selección casi no se da eso que menciona Sandy. Yo sí, en selección sí veo puestos como mucho más fijos y rara vez existe ese cambio de posicionamiento durante el partido. En comunicaciones lo entiendo porque Willy los tiene más tiempo en el trabajo diario. Sí, comprendo. Yo comparto mucho de lo que usted menciona, pero creo que pues con una selección que de alguna manera sufre limitaciones en ciertas posiciones, ha existido una primera vez para algunos Robles, por ejemplo, jugando por el sector de la izquierda. Lo vimos con Amarini, lo repite Tena. Pero ya hay más partidos. Un galindo, exacto, un galindo que a lo mejor lo conocemos más como un interior e incluso en la época de Amarini lo vimos como un delantero y me parece que con Tena en su momento también se ha tenido que adaptar y así creo que podríamos seguir mencionando que quizás no es lo ideal. Yo comparto lo que usted decía, Pedro, me parece que... Pero no ante Colombia, ¿sabes? Claro, de ir Santis, porque me parece que quizás no sería esa la tendencia al final, pero de ir Santis lo ideal sería que fuera por el sector de la derecha, teniendo en cuenta que ahí podría jugar también Robles, ¿verdad? Y lo que se conectan y se conocen. Bueno, tenemos la otra ya, la de última hora, que Sandy recién hace un momento la comentaba aquí en área. Esta puede ser la más cercana a la que Tena utiliza ante Colombia. Este es de último momento, Nico Hagen en la portería, Gordillo y Pinto, la pareja de centrales. Regresamos a lo que ayer más o menos manejamos de los dos laterales, Morales y Robles. Dos volantes, Saravia y Castellanos, Galindo adelante de ellos, Lescano, Mejía y Rubino. Sí, me parece que... Bueno, primero agradecer ahí a las personas que siempre están claros, muy atentos a colaborarnos, teniendo en cuenta que es una información muy importante, creo que esta podría ser Pedro, se perfila para hacerlo. Y no sé cómo la ven, se repite esa línea de cuatro, aunque yo sí me imagino, no sé, ¿verdad? Es una suposición que al momento de jugar a lo mejor, Flaco, no sé si lo comparten, un Castellanos que tal vez se pueda meter entre los centrales y dejar ahí a Saravia, acompañado de Galindo, quizás un 4-5-1, copar el medio campo, porque esta sí se adapta para colocar a los cinco hombres en el medio campo y dejar a Rubín como el referente de la selección nacional, teniendo en cuenta la selección que vamos a enfrentar. Sí, la verdad que muy, muy, muy aceptada su... ¿Su apuntación? Sí, la verdad que ese movimiento de Castellanos hacia los dos centrales, creo que pudiera aportar en determinados momentos del partido, sabiendo del potencial que tiene Colombia, del medio hacia adelante, entonces yo creo que sí sería un muy buen movimiento. Yo sigo pensando que deberían salir... Es el único que tiene esas características para poder hacerlo. Para mí deberían salir con cinco de una vez, ya claros, porque ahí descompensas, dejas un solo volante, Galindo tendría que bajar a colaborar muchas veces, se pierde posibilidad ofensiva. Yo sí creo que lo que debería hacer selección en un enfrentamiento ante Colombia, no es que yo diga esa es la verdad, porque yo sí respeto mucho el trabajo de Tena, es que ante Colombia creo que tienes que salir con cinco en el fondo. Eso es lo que yo pienso, principalmente que ni siquiera cubas en el doroteo, vas de visita y la situación puede ser más compleja. Pero esa entonces es la que más se pertenece.